¿Qué es posible? ¿Puedo ir a buscar una arma? ¡A ver! ¡¿Qué es el agua? ¡Lasas y las calles! ¡Muchas! ¿Dejó dejo? ¿Tú me dejó una vez? ¿Cuál es el final de la semana? ya lo vamos vamos a hacer el vuelo a la chave miren que tiene de coqui . . . . . . es esa la sí lo no ¿qué ¿qué no ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? Los pesos no se le quedan en cuenta. Esos son los pesos no se les dañen. Se les dañen. Esos también están aquí. Los pesos no se les dañen. Los pesos no se les dañen. se dice que esta mucho tiempo ¿Qué es lo que hay? Es bueno que la apatheta se ha abierto y es muy bien ¡Eso es muy bien! ¡Eso es todo el tiempo! ¡Eso es todo el problema! 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 y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.